Bienvenidos a Personajes. En esta ocasión te vamos a contar 7 datos curiosos e impactantes de la vida de uno de los cantantes, compositores y productores musicales más influyentes de la música urbana en la actualidad. Él es Backbunny. Eres un inútil. Muchas gracias. Número 1. Su nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio. Nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, Puerto Rico. Es el mayor de tres hermanos, Bernie y Bisael, quienes se parecen físicamente a él. Su padre, Tito Martínez, trabajó como camionero. Su madre, Lisaure, se desempeñó como profesora de inglés en varios colegios en San Juan. Número 2. Benito estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico, pero a los dos años se retiró para dedicarse de lleno a su gran sueño que era la música. Sus inicios en este mundo los dio en la plataforma SoundCloud, donde subía sus propias canciones. Años más tarde, cambió su nombre al de Bad Bunny, cuyo significado es Conejo Malo. Nombre artístico que nació por una fotografía escolar de cuando era niño. Para la foto, tuvo que disfrazarse de Conejo. De ahí su nombre, el Conejo Malo. Por una foto mía de cuando niño vestido de Conejo. Entonces yo la había puesto de perfil y me había puesto el Conejo, el Conejo Malo, después Bad Bunny. Número 3. Antes de convertirse en toda una estrella, cantó para el coro en la iglesia de su barrio desde los 5 hasta los 13 años. También trabajó en el supermercado Econo, en su ciudad natal, San Juan, como empacador. Así pagaba su carrera de comunicación audiovisual y ayudaba a su familia económicamente. Número 4. Además de la música, Bad Bunny ha debutado en la industria del cine. En el año 2022, grabó junto al actor Brad Pitt la película estadounidense Tren Bala. Voy a ser una de las estrellas de la nueva película Bullet Train y estoy aquí para invitarlo a que la disfruten muy pronto solo en cines. Dirigida por David Leitch. En esta comedia de acción, interpreta a un asesino profesional a bordo de un veloz Tren Bala, que va de Tokio a Morioka. Su misión es robar el maletín de otro asesino, que en este caso es el actor Brad Pitt. El artista también hizo su debut en la pantalla chica, en el ring principal de Westelmania de la WWE, como luchador invitado en varias ocasiones. En este año 2023, la WWE organizó un combate callejero en donde el conejo malo logró su primera victoria individual, al vencer al luchador profesional Damian Priest. Número 5. Mucho se ha especulado sobre su orientación sexual, pues no solo ha demostrado su apoyo a la comunidad LGTBI, sino también ha roto estereotipos al lucir prendas femeninas en eventos y videos musicales, como fue en el caso de la polémica canción Yo Perreo Sola, la cual hace referencia al empoderamiento femenino y a la libre expresión. Otro acontecimiento que causó confusión y comentarios fue en la presentación de los MTV Video Music Award, cuando besó en la boca a un bailarín como parte del show. Sin duda Benito nunca ha puesto etiquetas a su sexualidad. En una entrevista en los Ángeles Time dijo, Número 6. Tanto su carrera musical como su vida sentimental ha estado rodeada de controversia y polémica. En el año 2011 tuvo una relación con la influencer de moda Carly de la Cruz, cuando eran muy jóvenes y estudiaban juntos. Esta relación duró aproximadamente seis años. Con Manelic González surgieron rumores de un supuesto amorío. Sin embargo, ella aprovechó sus redes sociales para desmentir esta supuesta relación. Al puertorriqueño también se le relacionó con las artistas Rosalía y Cazú, pero éstas lo negaron. Una cita con Baduani, por ejemplo, pero no salió mal, salió bastante bien. Creo que fue algo como... así. Fue un pasajero, rápido. Aunque durante varios años se le vio con Gabriela Berlinger, nunca se llegó a confirmar una relación seria por parte de los dos, por lo que se ha especulado que tenían una relación abierta. Nadie sabe eso. La gente dice, ah, Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposo, Gabriela es tu madre. Nadie sabe quién es Gabriela. Por último, se encuentra la modelo Kendall Jenner, con quien se le ha visto saliendo juntos últimamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la sexualidad del conejo malo? Número siete. En el año 2022 fue el artista más escuchado a nivel mundial. Benito ha sido nominado en 23 ocasiones a los premios Grammys Latino. En el año 2019 ganó al mejor álbum de música urbana, Por Siempre. ¿Tingrami es para? Bad Bunny. En el año 2020 a la mejor interpretación de reggaetón, Yo Perreo Sola. En 2021 al mejor álbum de música urbana llamado El Último Tour del Mundo. Bad Bunny. Bad Bunny. En el año 2022, en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana. Bad Bunny. El Boricua también ganó en el año 2020, en la categoría Mejor Álbum de Pop o Urbano Latino. Por su álbum, Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los sucesos e historias de tus personajes favoritos.